Y llegó el Chivirico, Juan Ortega y su grupo Vente meneando morena, tu cadera natural Con tu bikini morena, creo que me vas a enamorar Sigue meneando morena, tus caderas al bailar Con tu bikini morena, creo que me vas a controlar Que bonito está el Chivirico, quiero que me des Chivirico Sigue meneando el botecito, creo que me vas a enamorar Chiviribiri, Chivirico, dame, dame más Chivirico Mube, 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 mudecito, creo que me vas a dominar Uy, 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 uy Vente meneando morena, tu cadera natural Con tu bikini morena, creo que me vas a enamorar Sigue meneando morena, tus caderas al bailar Con tu bikini morena, creo que me vas a controlar Que bonito está el Chivirico, quiero que me des Chivirico Sigue meneando el Botecito, creo que me vas a enamorar Chiviribiri, Chivirico, dame, dame más Chivirico Mube, 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 mudecito, creo que me vas a dominar Pero si ya me dominaste, chiquitititita ¡Rico!